¡Vamos Uruguay! La verdad es que si me preguntan qué es lo que va a pasar hoy, estoy como un 50 y 50. Siento que podemos ganar porque es la celeste, es la más hermosa de todas. Tenemos huevo, tenemos garra. Ya lo hicimos en el 2018, ya los dejamos eliminados. Pero al mismo tiempo, enfrente tenemos a Cristiano Ronaldo. Es una muy buena selección, entonces todo puede pasar. ¡Hola! ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¿Cómo salimos hoy? Tenemos que ganar, por favor. Hoy gana Uruguay 2 a 1. Me encanta, repetirlo en el 2018. Sí, sí, gana Uruguay. ¡Vamos Uruguay nomás! ¿Quién hace gol hoy? Darvin Núñez y Pajarito. Hoy Darvin Núñez y el otro Pajarito Valverde. ¡Uruguay nomás! ¡Soy celeste! ¡Soy celeste! ¡Soy yo! ¡Uruguay! ¿Cuál es la cábala? Cuéntenme. Está la copa. Mirá, la cábala es la siguiente. Hasta ahora es el quinto mundial que tenemos la barra nuestra en todos los mundiales. Hasta ahora no la ganamos y nunca la trajimos. Y la tenemos hace cinco mundiales. Y dijimos, bueno, si nos la traemos en este. Y si la traemos en este y cambiamos la suerte y capaz que la traemos. No la puedo tocar, dejáme rozarla. Si tenés fe, si tenés fe te dejó tocarla. Me dejó toda la fe. Ah, con fe tocála. Un besito. Proba arriba. Le damos de vuelta uruguayistas. Nerviosos, pero bien, confiados. En la difícil, el cuadro siempre rinde. Claro, vamos a aparecer. Hoy ganamos, tranquilos nosotros. Hoy salimos dos a uno. Como aquella vez. Como aquella vez, claro que sí. Vamos, sí, 2-0. 2-0, goles de quién. De Cavani y del pajarito. 2-0, Suárez, Cavani. 1-0, Suárez. ¿Vos de dónde sos? Te escucho un acento. Yo soy de México. Ah, infiltrado estás. Se ven más camisetas de Portugal que de Uruguay. Pero sin embargo, no es que esté lleno de portugueses. Son fans de Cristiano Ronaldo. Vieron como hay fans de Messi. Como hay mucha gente con camisetas, pero no son de ese país. Es eso, mucha gente de Bangladesh, de India, que está acá hinchando por Cristiano. Pero portugueses, de verdad, no se ven tantos tampoco. ¿De dónde estás? ¿Dónde estás de Saudi Arabia? ¿Y tú apoyas Cristiano Ronaldo? Sí, claro. Es el mejor jugador en el mundo. ¡Sí! 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 La verdad es que cualquiera que se tire en un Uruguay. Voy a hacer que digan Uruguay Nomad. ¡Hola! Sí! Sí, tú eres tú. ¿Puedes decir Uruguay Nomad? ¿Qué es eso? Uruguay Nomad. Uruguay Nomad. Uruguay Nomad. Uruguay Nomad. ¡Vamos! ¡Caracol! ¡Vamos! ¡Ah, buenísimo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? No sé. ¿Estrilanga? ¿Uruguay? ¿Sorry? ¿Estrilanga? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hoy por quién estás hinchando? Por Uruguay. ¡Vamos! Lo que le digo es que hoy hay muchos uruguayos de Uruguay y portugueses de aquí. Vamos a meternos acá a ver si encontramos algún portugués real. Está difícil. ¡Cristiano! 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 ¿From dónde estás? ¡Cristiano! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Viva 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 Uruguay! ¿Y por qué tanto amor por Uruguay? Un amigo mío, D'Artija Giacomo lo hizo más uruguayo que el mate ¡Viva Uruguay! 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 Ya estoy adentro del predio del estadio ahí está el Lusail y lo que no les conté es que hoy el partido lo voy a ver en la VIP sí, impresionante, me invitaron a verlo en la VIP así que voy a mostrarles todo cómo se vive, qué hay de distinto acabo de entrar a la zona de esta VIP y ya me dieron un regalo o sea, arrancamos bien viste que a nosotros los uruguayos cualquier cosa que venga de arriba nos sirve, creo que es un gorro ahora se los muestro y ahora me están dando café creo que esto no me gusta mucho árabe café árabe café gracias vamos, Uruguay me senté acá para mostrarles el regalo que me dieron que es un gorro que dice FIFA World Cup 2022 oficial hospitality yo que soy pésima en inglés cuando empecé a venir a los estadios y leía que había un sector que se llamaba hospitality yo decía como ah claro, este es el lugar de la salud si te sentís mal venís acá, hospitality, hospital y no, no, era esta maravilla toda esta parte está lleno de mesas para comer mientras esperas el partido acá hay un lugar en donde puedes pedir lo que quieras para tomar y lo más sorprendente de todo y presten atención a esto es que hay alcohol ahí atrás lo pueden ver hay vodka hay de todo y se supone que en los estadios estaba prohibido la venta de alcohol pero bueno si venís acá al VIP tenés alcohol después de 20 días acá en Qatar estoy tomando mi primera cerveza con alcohol pensé que esto no iba a pasar nunca y está pasando y ahora voy a ir a buscar comida voy a dejar esto acá en mi mesa y me voy por la comida acá está mi plato voy a comer rapidito porque faltan 40 minutos para el partido y estoy ansiosa estoy muy ansiosa qué lindo poder empezarlo así igual les tengo que contar algo que es que cuando me invitaron a venir acá yo dudé si decir que sí y debo ser la única persona en el mundo que la invitás a venir a este lugar maravilloso y a vivir la previa de un partido así y que lo duda cualquier persona te diría que sí es que yo pensaba como uy capaz que ahí no hay tantos hinchas de Uruguay y justo este partido que es tan especial quiero vivirlo con todos los hinchas pero bueno esta es una experiencia que voy a poder vivir ojalá muchas veces en la vida pero es la primera y no me la podía perder y la verdad es que todo es maravilloso te tratan como un rey acá estoy adentro acá los asientos son diferentes pero me está pasando lo que ya les comenté que todos los uruguayos están allá van a ver seguramente esa franja de gente celeste y acá no sé si la gente la va a vivir tanto como yo me van a ver puteando me van a ver gritar y no van a entender nada voy a ser la única que va a estar voy a ser la única que va a estar desacatada porque la mayoría de personas que están acá son extranjeros allá hay uno con una camiseta celeste pero hay gente de Portugal o extranjero allá hay unos uruguayos no soy la única somos cuatro no bien uruguay así te quiero bien mate olivera no el bicho no no sáquen de ahí sáquenla primer remate de Portugal ya le sacó amarilla a Ventancur miren cómo tengo esta uña miren qué lindas que las tenía y ya esta me desapareció y van siete minutos de partido lo está controlando mucho más Portugal estos primeros minutos intenta presionar intenta llegar consiguió el corner para Uruguay Darwin y vamos a tener el primero un cabezazo y un gol acá me alegraría tanto la vida así puedo estar un poco tranquila por favor te lo pido universo sento si si ay se fue por arriba pero estuvo muy cerquita ay no lo bajes ahí boludo tiro libre para Portugal no la estoy pasando muy bien eh si no fuera porque me tomé una cerveza antes de estar acá no sé cómo estaría ya está pronto el bicho todas las miradas sobre él va va a patear cricocho crico barrera bien toma intenté ser sociable con el único uruguayo que hay acá que está por ahí abajo y me dijo tipo yo soy el amigo de no sé quién carajo pero el emir no sé qué alguien importante y yo tomo whisky todos los días y ustedes no ay no 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 bien Fede salí rapidísimo hacé lo que quieras Fede Darwin dale hay que aprovechar estas salidas y ser rápidos la posesión de la pelota 65% Portugal que es lo que está pasando volvió el maestro Tavares y no nos dimos cuenta me río para no llorar la verdad es que si este partido lo ganamos va a ser bien al Uruguaya con algún gol que nos quede de pedo porque hasta ahora es todo de Portugal yo quería dos goles de Cavani que se repita lo del 2018 ay ojo ahora ahora con medio gol me conformo con un cabezazo largo que llegue alguno y que la patee de pego y que entre de culo no sé pero va a estar difícil esto no 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 Rochette vamos Rochette bien Rochette vamos si es acá es acá dale Rodri dale Rodri dale Rodri hacelo hacelo que poco le faltó así se quiere Uruguay vamos vamos Rodri si lo hacía era un golazo por toda la trayectoria que hizo para llegar hasta ahí se mandó solo se lo dijo dale tenemos que encarar tenemos que hacer algo tenemos que jugar no 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 Rorchette se va se va se fue hasta ahora lo único de Uruguay esa de Ventancur que me hizo pararme gritar emocionarme dale hacerlo ay que le faltó que poquito le faltó así te quiero Rodri bueno tiro libre para nosotros vamos vamos Fili dale que ch... No, 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 ¿no? Y acá todo el mundo quiere que lo hagan. Todos los gilan y son por Portugal. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjateate! Era obvio igual que iba a pasar eso. ¡No estábamos jugando a nada! ¡Se lo vamos a dar vuelta! ¡Se lo vamos a dar vuelta! De Bruno Fernández, por eso. Y acá todo el mundo lo que se... La única que se está sufriendo como una condenada... Y ahora la de Farnaner se recién el segundo. ¡Bien! Pero esto no puede seguir así. Mirá lo tráfico que estamos jugando. No sé si estoy ciega o qué, porque yo pensé que el gol había sido de Cristiano, pero se lo dieron a Bruno Fernández. O sea, ni siquiera voy a poder decir que vi un gol de Cristiano en el Mundial. Ni eso, ni eso me queda de consuelo. Tremendo lo que acaba de pasar, porque el hincha que se metió... Yo pensé que se habría metido, no sé, porque quería abrazar a Cristiano. Se metió con una bandera LGTB. La verdad, de aplaudir, porque en un país donde se tienen tantas restricciones, donde en pleno 2022 tienen la mente tan cerrada, que alguien se haya animado a hacer eso, es tremendo. Se van, Godín y vecino, entra Pelistri y de Arrascagueta. Esperemos que estos cambios sirvan. Se acerca Portugal a nuestro arco y yo estoy como... Hola, Dios, soy yo de nuevo. Dale, Pelistri, mete el centro. Dale, dale, hermano, dale. ¡No! ¡Cómo se te va! ¡Cómo! ¿Es esta camiseta horrenda? ¿Camiseta mufa? Perdón, algo tengo que culpar. Con este resultado no es que hoy estamos directamente eliminados del Mundial, pero estamos con un pie y medio afuera. Si ganamos el próximo partido, seguramente hay que sacar cuentas, hay que ver otros resultados y ver qué pasa. ¡Por favor! ¡Dale, Pelistri! ¡Dale, alguien que lo haga! ¡No puede ser! ¡Va a entrar Luis! ¡Va a entrar Luis! ¡Vamos! ¿Y Maxi Gómez va a entrar? Y supongo que lo va a sacar a Eddy. ¡Ay, no! ¡Qué palo malo! ¡No puede ser! ¡Otra vez el palo! ¡Ya nos pasó dos veces contra Corea! Vamos a tener un tiro libre que lo va a patear el cocho. Por favor, que sea acá, loco. Mínimo empatarlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, la vi adentro! ¡La vi adentro! ¡Casi lo grito! ¡No puede ser! Lo peor de todo es que yo soy tan cornuda que en el fondo tengo la esperanza de que van 84. Que ahora lo último, en los últimos dos minutos, metamos dos goles y se los demos vuelta. Porque con Uruguay tantas veces ha sido así que yo nunca pierdo la esperanza. El halcón remató desde donde quiso, lo intenta. ¡Vamos, Fede! Es por ahí. Ya con lo que falta, si no empezamos a hacer eso, ¿qué nos queda? No puede ser. Y nos quejábamos del maestro Tabare. Con el maestro Tabare nunca nos fue tan mal en una fase de grupo. Todavía van a ir al bala a ver una jugada que supuestamente fue mano. Por un posible penal. Podemos tener tanta mala suerte. Penal para Portugal. Penal para Portugal. A ver el penal. ¡Ya basta! Ya está, no quiero nada más. Quiero volverme a mi casa con mi perrito, con mis papás. No sé ni qué decir. No, no. Me estoy conteniendo las ganas de llorar porque después me hacen memes. Pero estoy al borde, ¿eh? La expectativa que yo tenía en esta selección, gente. A ver, no es que estaba confiadísima. Pero tenía esperanza, tenía expectativa. Tanto frente a Corea en el debut como ahora también. Y encontrarnos con esto es un balde de agua fría. ¡Cállate! ¡Que adiós Uruguay! ¡Pelotudo de mierda! ¡Adiós Uruguay! Y dice, ni de Portugal debe ser. Y todavía nos están cantando goles. Yo en cualquier momento me voy a las piñas con alguien. Yo ya no aguanto más. Por lo menos necesito estar allá con los uruguayos consolándome con ellos. Por más que desde acá se ve divino. Se terminó. Todo el mundo festeja. Los jugadores de rodillas en la cancha no lo pueden creer. No sé cómo explicarles que yo tenía tanta expectativa en esta selección. Tenía confianza. Nos veía bien para este mundial. Mínimo para pasar de fase de grupo. Y ahora nos pasa esto. Ese debut tan amargo frente a Corea. Ahora esto. Portugal nos paseó. Todo el primer tiempo estuvimos defendiéndonos. No propusimos nada. Ahí hay un error de Alonso. No podés salir a un partido así. A jugar de esa manera. No sé. Nos va a quedar jugarnos la vida contra Gana. Va a ser un partido muy especial y muy importante. Y además por la historia que tenemos con Gana. Pero igual no puede ser. Realmente no puede ser. Esperaba terminar ese video contenta, feliz. Pero ya me ven. No quiero llorar. No quiero llorar porque después me hace el meme. Y porque todavía nos queda una chance más. No está todo perdido. Pero estamos muy mal. Estamos muy mal. Hay que regar muchas cosas. Dejala preocuparse esto. A mí me pasa algo que es que me cuesta mucho cabretearla. Entonces yo ahora no puedo ponerme a hacer notas y estar tipo jajaja. Es más, si pasa alguien por al lado mío, yo les diría. Ponete vos a preguntarle a los uruguayos qué onda el partido. Porque estoy anímicamente destrozada. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que opinan los hinchas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Me estoy por ir a las piñas. No, mentira. Mentira, me voy a controlar. Soy una persona madura. ¡Eh! 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 Uruguay tiene chances, querido. Uruguay le queda un partido, le queda una final. ¡Y vamos la celeste siempre! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos la celeste siempre! Pues somos Uruguay. Sufriendo hasta el final, la vamos a sufrir en el próximo partido. Pero la chance de pasar octavos las tenemos. Y yo sé qué va a pasar. Vamos arriba. Mi papá se enojó muy mal. Me estaba diciendo... Le estaban diciendo al referee peloturos. ¡Eh! Mi amor, me alegró escucharlo. ¿Ganamos el próximo partido? Sí. ¡Salí acá! ¡Salí acá! Hay un refrán que dice, otro vendrán, qué bueno me harán. Bueno, yo te digo, lo de Tavares y lo de Alonso, ¿no? Esperábamos mucho más. Creo que fue peor que Tavares. Peor. Porque nunca nos ha ido tan mal en una fase de grupo. Digo, hay que plantear lo diferente del próximo partido, por más que está difícil. Para mí, Gana es más que Portugal. Somos Uruguay, tenemos una chance, vamos a ir por ella, pero ya no dependemos nosotros. Viéndolo en vivo, jugó muy poquito Uruguay. Siempre da la impresión de que tienen que ir perdiendo como para empezar a jugar mejor. Para mí, lejos, Ventancur fue el mejor. Lejos. Hay jugadores que parece que no les pesa tener la celeste. Núñez, por ejemplo, lo vendieron por 100 millones, pero acá no vale. No se le da a Núñez en la selección. La rompe en su club, pero acá es como que no se le da. Claro. Claro, hay muchos jugadores que la rompen afuera, pero en la selección no están jugando nada. Y no tenemos delanteros. Digo, Suárez, Cavani, ya sabés que están de salida. Y no hay gente fresca. En el medio tenemos terrible equipo. Defensa no nos podemos quejar, pero arriba, cero cambios, cero recambios. En algún momento es un mundial, son cuatro partidos, tres partidos, tienen que salir a ganar uno, aunque sea. ¿Para qué dejar todo el último partido cuando ya no depende de vos? Más que de los jugadores. Creo que Jiménez hoy lo dijo también en una entrevista hace un ratito, que otra vez salimos a no perder. Se tienen que poner las pilas y me hicieron llorar, entonces no lo pueden hacer más. El tercer jueves lo tienen que ganar porque si no me quedo mal. Y bueno, la verdad que triste, por supuesto, siempre peleando a la de atrás. Tenemos esperanza de que el próximo partido le ganemos a Gana y bueno, y seguir de largo. Pero bueno, la verdad que te duele. Es difícil, complicado, pero con fe, con fe de que podemos revertirlo. Hay que salir a buscarlo, como en el segundo tiempo que mejoramos con la entrada de Georgia. Y bueno, eso, no más. Vamos que tenemos fe y que vamos a ir a octavo. Rescatar que quedamos con vida y ir a buscarlo contra Gana. Y bueno, que el equipo, como sabe, las peores siempre saca lo mejor. Queda un partido. Estás demasiado feliz vos. Y bueno, pero hay que... Ponete a hacer las notas vos, dale, anda, anda. Hay que levantar esto vos. Queda un partido, hay que ganar, hay que poner los mejores jugadores, no hay que guardarlo. Y a ganar la gana. Tenemos los jugadores, hay que ponerlo nomás. Tenemos que poner a Georgia, tenemos que salir a atacar. Uruguay siempre sufre, siempre, siempre, siempre. Creo que somos un poquitito mejor que el otro día. Pero está, no sé, ahora hay que remar hasta el final. Matemáticamente tenemos chance, así que vamos arriba. Hasta el final siempre esperando, la esperanza, vamos arriba. Hasta lo último, hasta lo último vamos a esperar. Hay que ganar la gana. Y como siempre, en el último minuto vamos a clasificar. ¡Vamos, Uruguay, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos! La esperanza es lo bonitivo que se pierde, todavía nos queda un partido. ¡Vamos, uruguay, carajo! Gracias.